Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gosh Recon Wildland. Hoy tenemos un episodio especial porque salió un desafío. Tenemos que cazar al depredador. Bueno, estoy acá en el mapa porque esto es acá, en Caimanes. Vamos a ir a Caimanes, si nos acercamos. Vamos a ver una marca acá. Esto es, Misión de la Historia. No sé si tiene audio. No, no tiene audio. Ok. Ya está marcada, creo. Sí, Misión de la Historia. A ver qué dice. Se ha informado a los Gosh de que una chica de la zona vio algo poco común en la jungla de Caimanes. Habla con ella para obtener más información. Esta misión no afecta el porcentaje de completado de esta región. Desafíos. Acá está el desafío. Pintura facial si matamos al depredador. Desafíos en solitario. Completa todos los desafíos para recibir 7500 recursos, 7500 de experiencia y una recomendación. Compensa exclusiva. Hay que encontrar 3 pistas. Primero, hay que ir al primer punto. ¿Esto qué es? Ya me lo dio esto. Ah, el tatuaje este ya lo tengo. Desafío de la comunidad. Tatuaje de brazo izquierdo. Dispara la cabeza conseguido. 18.000? No, 183.637 de no sé cuántos. De 200.000 creo. A ver, 1, 2, 3... Sí, 200.000. Pero esto creo que es de todo el mundo, no sé. Sí, a menos de 100 metros de distancia. Al depredador. O sea, esto es entre toda la gente que le pega al depredador a esa distancia. Este... A menos de 100 metros. Así que si le pegamos algún tiro, contribuimos con eso. Vamos a ver. Habla con la chica. ¿Esto a qué distancia está? Ahí se ve la marca. 2.0 kilómetros. Ok. ¿Tenemos helicóptero acá, no? Vamos en la moto. O en la camioneta. Vamos hacia allá. Y vamos a ver que... Pónganse el cinturón. A ver que nos... ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que mostrar tres pistas. Ok, gente. Estamos llegando. Pensé que podía pasar por acá, pero obviamente no. Está muy profunda el agua. Vamos a tener que ir a pie. Esto parece ser un bosque, que nunca entré yo por acá, la verdad. 600 y pico de metros. Vamos llegando a la primera pista. Hablar con la chica. Dale, 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 dale. Rápido, quiero saber cómo es esto. Todo bien, vía libre. Y en dos metros. Tendría que haber venido en helicóptero, era más fácil. Soguramente me tenga que pedir un helicóptero ahora para irme de acá, porque estoy en medio de la nada. Y no sé si Pac me dejará el helicóptero acá. ¡Pah, mierda! Eso fue un lagazo. Lo bueno es que cuando juegas Gosh World no te pasan los lagazos. Lo que pasa es que el mapa es tan enorme que tiene que cargar nuevas... Nuevas zonas del mapa y ahí piensan que mete el lagazo si no te ves la computadora de la NASA, obviamente. Ahí sí, si te ves la computadora de la NASA no pasa nada, supongo. Pero bueno. Acá estamos. 150 metros. 50 metros. Ahí está. No hay motivo para ponerlos nerviosos. Bajen las armas. Está toda ensangrentada. A ver qué pasa. ¿Está bien? No. No lo sé. Eso. Los mató. Los mató a todos. ¿Cómo que... Eso. Eso. La... La jungla. La jungla de caimanes. Cobró vida. Salió y se los llevó a todos al infierno. ¿Y usted cómo escapó? No escapé. No me hizo daño. El monstruo vio que yo no era una amenaza. Ok. Acá hay uno muerto. Ahora hay tres puntos más en el mapa. Vamos a pedir ahora un helicóptero porque si no... Me pedí un vehículo a Pak Katari. Buenas, amigo. Ahí va tu helicóptero. Ok. Mirá va. Ah, había otro tipo acá. No me dejaba pasar. Otro muerto. De la unidad. Parece ser. Acá tenemos el helicóptero. Tenemos un punto a 455 metros. Otro a 400 y algo. Y otro a 700. Vamos a ir yendo a buscar las tres... Bien, piloteo yo. Las tres pistas que nos habían pedido. Vamos. Vamos. Ok, acá estaría la primera. No sé qué es lo que me está viendo. Había algo que me estaba conmoviendo. O no sé. Hay que investigar por acá. Acá. ¿Qué hay? Sangre. Investigar. Ah, mierda. Hay tipos colgados ahí en el árbol. Nunca lo vi. ¿Qué carajo les pasó? He visto al cártel hacer muchas tonterías. Pero... ¿Esto? ¿Seguro que fue el cártel? ¿Quién más? Ah. Todos despellejados los tipos. Ahí se lo escuchó. Mierda. El depredador. Vamos a buscar el helicóptero. Dios. Tenemos que buscar tres pistas. Y después... Nos va a aparecer el depredador. Y nos va a atacar. Así de guando. Yo esto no lo hice ninguna vez. Así que... Supongo que va a ser muy difícil. La parte de que estamos jugando con la dificultad. Que venimos jugando la serie. Ahí se escuchó de vuelta. La dificultad extremo. A ver si podemos ir por acá abajo. Sin romper el helicóptero. Vamos por acá. ¿What? Algo me vio. Algo me vio por aquel lado. ¿Será que está ahí el depredador? Capaz. Ok. Seguimos investigando. Por acá. Algo me vio por acá. Ahí. Hay calaveras. Por Dios. ¿Vieron esto? Esto no lo hicieron con un machete. Qué precisión. Qué limpio. Mierda. Mierda. Ok. Eso es lo que nos van a hacer a nosotros, me parece, cuando nos agarre el depredador. Vamos a buscar la tercera y última pista. La tercera... Ahí se lo escucha, por aquel lado. Voy a decir que disparen. ¡Listos! ¡Disparen! Por las dudas. De acuerdo. Mirá, van para allá y todo. A ver si lo vieron. Visión térmica. No, no está. Allá. No sé. Ok, continuamos. Vamos a la tercera pista. Y seguramente después de esa pista ya tengamos que luchar contra él. Vamos, acelera. Vamos. Ok, nos quedamos en el helicóptero. No nos vamos a poder escapar de acá ahora. Tremendo. Dios. ¿Qué tengo que buscar acá? Ahí. Ah, mierda. Acá está la nave. Esta es la nave de... del depredador. ¿Investigar? Una cosa, gente. ¿Qué diablos es esto de aquí? Es... ¿Es de verdad? ¿En qué sentido? Ni puta idea. ¡Mierda! ¡Qué cagazo, boludo! Visión térmica. Disparen ustedes, hijos de puta. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! Entendido. Ah, me marca algo allá, a un kilómetro. Investigar más. Eh... Bueno. No sé si ir... Sí, vamos a ir a pie. Vamos a ir a pie porque... Está medio cerca. Vamos a tener que cruzar el agua. Dios. Ahí hay... Algo verde. Que es la sangre del bicho este. Creo que es sangre verde. He visto algo. Sea lo que sea. ¿Qué textura tiene? ¿Crees que voy a tocarlo? Parece... ¡Sangre! Sea lo que sea nuestro enemigo. Sangra. Y si sangra... Podemos matarlo. Si sangra, podemos matarlo. Vamos. ¿Allá hay más? ¿Por qué estará sangrando? ¿Será que... Los tipos estos que se murieron capaz que le llegaran a disparar? ¡Uy, Dios! Anda por ahí. ¡Paren, soletes! ¡Fuego! ¿No se puede llamar gente? Les pedí algunos refuerzos a los rebeldes. Entendido. Te envío a un equipo de asalto. ¿Vendrán los rebeldes? Estaría muy bueno. ¿Y esto? Ah, otro muerto. ¡Mierda! Vamos. Más sangre. ¡Oh! ¡Shit! Aquí no veo enemigos. Con los auriculares de todo lo que da, me cagué todo. Lo escuché al lado mío. Ahí van los compañeros para allá. ¡Ay, me voy a cagar todo! ¡Dios! Voy a tratar de que el juego esté con mucho volumen para que puedan sentir también lo que siento yo si se ponen auriculares. Como que les pasa por al lado, caminando, corriendo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Hay que seguir avanzando? ¡Oh! ¿Pero qué carajos es eso? No sé si... Creo que no le alcancé a pegar. Acaba de matar a un tipo ahí. ¡Uy, Dios! Con la visión nocturna, no sé si la podré ver mejor. Vamos a probarla. Estamos cerca, 300 metros. Más sangre. Chaca. Mierda, pero no lo vi. Ok, ya estamos dentro del círculo. ¡Listos! ¡Disparen! Afirmativo. No sé si tengo que avanzar más. Dice investiga más, así que todavía tengo que encontrar algo más, seguramente. No hay moros en la costa. ¡Desapareció! ¡Mátenlo! ¡Mierda! 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 No sé si alcancé a pegarle. Pero tengo como 170 balas. Pero tengo como 170 balas. ¡Allá va! Estoy un poco nervioso. ¡Disparen soletes! ¡Disparense! ¡Fuego! ¡Recibido! ¡Abriendo fuego! ¡Buena! Llegaron a pegarle. ¡Mierda! No se cuanta bala todavía, nos cargamos. ¿Dónde está? No lo veo. Cerca de Weaver seguramente. Dios. ¿Podemos matarlo? Yo también te puedo matar, hijo de puta. Por ahora no nos ha tocado. Allá va. ¿Dónde está? ¡Ah, allá! Ahí le he llegado, ¿verdad? Arriba, arriba, rápido. No, hijo de puta. ¡No! ¿What the fuck? ¿Cómo esquivás eso? Estaba avanzando. ¡Aguanta ahí! Voy hacia tu posición. Dios, ¿ya me bajó? Arriba. Levantame, dale, 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 dale. No, esto va a ser imposible. ¡Ah, madre por poco! No me pegó de pedo. Aparte no sé cuánto tengo que pegarle, no sé si le pegué alguna. Bueno, alguna le pegamos. Ahí le pegué algo, hice un ruido de que le pegaba. Pero no sé cuánta vida tendrá ni nada. Esperen, me voy a cambiar el francotirador porque no lo voy a usar. O sea, es algo a corto alcance. Capaz que me pongo... Esta... Había una que tenía con lanzagranadas, que la usaba, ¿se acuerdan? Este... Y tengo el bastón. Vamos a probar con el lanzagranada porque va a tener más alcance, o sea, va a hacer detonación en el suelo. Pero no me acuerdo cuál era. Lanzagranada estándar. Yo no sé si era esta porque tenía otra. Esta es nivel... Nivel... No sé qué nivel. Nivel 1. Yo tenía otra con lanzagranada. Culeta de fábrica, caña estándar... No tengo que encontrar. Mp5. A ver si la encuentro. Acá está. Ah, ok. Esta hace más daño todavía. Y tiene lanzagranadas. Ok. Vamos a usar esta. No, estoy muerto. Uff. No, de vuelta no. No me acuerdo cómo se cambiaba el modo de lanzagranada. No me acuerdo de la puta madre. Hace tanto que no la uso. Ah, esta no era. Claro, era esta. Cuidado. Ahí está. Ya sé. Con la B corta, se cambiaba modo de lanzagranadas. Ahora sí. Escuché por allá. Listos, disparen. Entendido. No. Creo que le acasamos a hacer algo de daño. What? ¿Dónde está? No lo veo. Hombre. ¡Hombre! ¡Chéven! Vamos. ¿Dónde está? No lo veo. Muy bien. ¡Resiste! Voy para allá. Vamos. Cúrenlo, cúrenlo, cúrenlo. Yo estoy mirando a ver si lo veo de vuelta. ¡Carajo! Me llevé. Allá va. Quiero esperar a que frene para tirarlo con el lanzagranada por las dudas. Aparte tenemos pocos. Ah, allá hay una caja de recarga. ¡Ey! ¡Miembro del equipo abatido! Me llevé. No te muevas. Voy en camino. Allá va. Cuidado. Póxima vez procura evitar que me disparen. Me pasé por al lado de la cabeza. ¿Llevé? Sigue vivo. Me quedan tres o cuatro granadas. Allá va. ¿Está? Eso no creo que le haya hecho nada. ¡Miembro del equipo abatido! No sé si le pegué. ¿Estás conmigo? Ahí estaré. Ahí viene hacia acá. Hola. ¡No! Uy, como se hace. Llevé. Allá está. Dale, rápido, rápido. Llevé. Ahí sí le dolió. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No le pegué. No te puedo creer. No me quedan más. Voy para allá. Aguanta un poco. Me quedan más granadas. Eso es. Curalo, curalo, curalo. ¡No! Uy, zafamos. No se muere más. ¡Qué hijo de puta que es! ¡No! ¡Se se muerto! ¡Dios! Segunda vez que caigo. Creo que si caigo una vez más muero. O son tres y a la cuarta muero. Por favor, hay que matarlo. ¡Qué madre! ¡No! ¡Pero para! ¡Ay! No morí de miedo. ¡Hombre herido! Caí de vuelta. ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Dios! Ok, acá estamos. De nuevo. Voy a intentar matarlo. Aparen. ¡Fuego! Le pedí unos refuerzos a Pak Katari. Les pedí a los rebeldes que llamen su atención. Entendido, amigo. Hay un equipo de asalto en camino. Ok. Empezamos. ¡Mátenlo! Ahí van las ubicaciones enemigas. ¡Pak! ¡Pak! No lo pude identificar. No lo pude identificar. No sabe dónde está. Le pedí un reconocimiento pero nunca lo encontró. —¡Ah! —¡Muy bien! —¡Muy bien! —¡Dorante está! Allá anda No sé si es buena idea Creo que me voy a quedar sacada una piedra Porque me puedo esconder atrás si me disparan Podemos matar Nos reagrupamos ¿What? Lleve Granada en la cabeza Allá va ¡Abran fuego! ¡Se atendieron! Creo que justo se escondió No le puede dar ¡No! Zafamos Genial No sé si le pegué No hizo ruido Que le haya pegado Ahí está pasando ¿A qué le disparan? Están disparando cualquier cosa No lo veo Reagrupación Ya bien El recibido Vamos No le disparé ahí porque creo que no le pega cuando está así invisible No estoy seguro Entonces ya va de vuelta Ahí está Ahí está Ahí está El recibido ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No lo veo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre herido! ¡Acuánta ahí! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Ya que sí llego! ¿Se ve? ¡Carajo! ¡Eso me va a morir en la mañana! ¡Fuck! ¿Ya pasó? ¡Ah! ¡Re lejos! ¡Mierda! ¡Mierda! Todo estará bien, ¿ok? ¡Ya estoy en camino! ¿Por qué tardaste? ¡Mierda! 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 Mejor me quedo cerca de un árbol porque puedo girar alrededor y me protege. ¡Mierda! Grado. Ya me quedé sin ganas... ¡Ya anda! HOMBRE HERIDO! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Se ve! ¿Qué? Mierda me cae todo, casi le disparo a un rebelde Eso es Mierda me cae Más tiros Vamos, aguanta, ya voy hacia ti Reanimamos, vamos rápido Gracias, gracias Llevé Genial Allá va Cerca de un árbol, cerca de un árbol Ahí está Maté a un rebelde Se puso adelante, lo siento ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Más disparos Me pareció que estaba sangrando ¡No! ¿Qué? Estaba atrás del árbol Resiste amigo ¡WTF! Ya es la segunda vez que caigo En cualquier momento me mata de vuelta ¡Dios! Cuidado Más disparos Cerca de los árboles Cerca de los árboles Cuidado ¡Ahí está! Eso es ¡Tenemos un herido! Sigue comiendo balas pero no se muere más ¡No existe un poco más! ¡Voy para allá! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Y no se muere! ¡Qué hijo de puta que es! ¡Y no se muere! ¡Qué hijo de puta que es! Uy! ¡Zafamos de pedo! ¿Se está disparando cada vez más seguido? Eso seguramente quiera decir algo. Como que le falta poca vida. ¡No! ¡Uy! ¡Genial! Vamos bien. ¡Mierda, no bajan! ¡Resiste, ya voy! ¿Murió? ¡Murió! 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 ¡Carajo! ¡Eso me va a morir en la mañana! ¡Háganlo de cerca! ¡Zona despejada! ¡Gente! ¡Se va a destruir! ¡Vámonos! ¡A correr! ¡Corran! ¡Corran! ¡Reagrupación! ¡Vamos, reagrúpense! ¡Me entendido! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡No! ¡Había que ir más lejos! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Había que ir más lejos! ¡Yo me escondí a tragar un árbol! ¡Fa! ¡Eso para que vean que nunca le había matado! ¡Ni nada! ¡Dios! Bueno, tendré que matarlo de vuelta supongos Y... ¡Sí! Lo voy a matar de vuelta Pero no le voy a mostrar de vuelta la pelea Y cuando esté muerto Salgo corriendo y a ver qué pasa Así que hago un corte hasta que lo mate de vuelta Y seguimos ¡Ok! ¡Mierda! ¡Ok! Ya le falta muy poco para moverse ¡Guarda! Creo que ya le falta muy poco Porque le echo bastante ¿Se ve? ¡Mierda! ¡Cuidado! A ver si le puedo dar ahí Ahí está Estaba ya bastante herido Se le ve la... ¡Que abajo! ¡Está cerrado en los dos lados! ¡Eso es! ¡Dios! ¡Listo! ¡Dios! Bueno, vamos a ver cómo es esto Porque la... En el intento anterior Ahí está ¡Va en la cara! Ok Ahí se está autodestruyendo Vamos a ver acá Vamos rápido A ver si podemos lograr escapar Tenemos que salir ¡A correr! Del círculo amarillo Ok Vamos rápido Perfecto Esta vez sí salimos ¡Dios! ¡Uf! ¡Al fin! La pasamos ¡Dios! ¿Cómo costó? Creo que... Es una cosa... Una de las cosas más difíciles que tuve que hacer en el juego Genial Los acaba de pasar No sé, pero sobrevivimos Creo ¿Se lo decimos a Bowman? ¿Nos creerá? ¿Nos creerías tú? Ni de chiste Ok Ok Creo que desbloqueamos una máscara del depredador Vamos a fijarnos eso A ver... ¡Pah! ¿Cómo estuvo? Acá Máscaras Acá Acá Máscara del depredador Genial No sé si se le puede cambiar el color Ah sí A ver Verde Militar Le cambia Tipo la tela Esa que lleva ahí abajo Pensé que cambiaba el color de la máscara Hubiera estado muy bueno que cambie el color de la máscara Pero bueno Es negra Y le cambia el color de ahí abajo Del pasamontañas O como se diga en sus países Genial Este... Desafíos No me marca que estén superados O sea Ahí a la izquierda dice Desafío en solitario Completa todos los desafíos Para recibir 7500 recursos XP Y una recompensa exclusiva Era encontrar las 3 pistas que lo hicimos Encontrar al depredador que lo hicimos Y matar al depredador que lo hicimos Y nos daba la pintura facial del depredador Pero... No me lo dio No sé por qué WTF Yo quiero esa pintura Está tremenda Es la cara del depredador Pintada en tu propia cara Pero bueno No sé No sé qué pasó La verdad Este... Nada Bueno Vamos a dejar el video por acá Vamos a revivir a los compañeros Ya que terminamos con esto Y vamos a despedir el video Me voy a fijar después A ver si... A ver qué pasó con eso de... De la pintura facial Que vendieras a disparar bien No estaría así Cúbrete Enseguida estoy ahí Me vimos a el otro compañero Y listo Bueno gente Espero que les haya gustado Un video especial Un desafío especial Así que bueno Ok gente Bueno Quería mostrarles esto Terminé el desafío O sea Tuve que hacerlo de vuelta A ver si me deja... No Dios Acá Desafío Ahora sí sale completado Las tres pistas El depredador encontrado Y el depredador muerto Lo tuve que hacer de vuelta Entonces Supuestamente Ya desbloqueamos La Máscara Vamos a ir a Editar aspecto Vamos a ir a Accesorios No Accesorios no es Atornos especiales tampoco Cabeza Detalle de cuerpo Pintura Y acá está Depredador Ya está desbloqueada Algunos objetos aparecen Translucidos Para que puedas ver Que hay debajo Esta calavera Está buenísima Ya la he usado Depredador Esta es la pintura nueva Entonces Seguramente la usen En gosh war En algún personaje Que va a quedar Bastante bueno Este Pero nada Quería mostrarles esto De que si se puede sacar Pero bueno Lo tuve que hacer de vuelta Obligatoriamente Porque En la que grabé Que ustedes vieron La de recién No se habían completado Los desafíos No sé por qué Y bueno Ahora si ya quedó Completado Listo Este video lo voy a subir Cuando estoy de vacaciones Así que No sé cuándo será Pero estuve grabando Algunos videos Para evitarlo Para evitar No poder subir nada En las vacaciones Así que Nada Este video lo voy a subir No sé En enero Ahí cerca de Del 8 9 10 de enero Seguramente O no sé No sé en realidad Pero bueno Si ven diferencias En los días Y eso Porque Creo que cuando hice El desafío Había Faltaban 10 días Ahora 6 Bueno Fue porque tuve que Grabarlo en otro momento Porque justo me iba Y todo Así que bueno Nada Creo que tengo Algunas partidas De Gosh War También para Cuando esté de vacaciones Así que Cuando suba este video También subiré Algunas cosas De Gosh War Y más de la serie Gosh Recon Wildland Así que bueno Espero que les haya gustado Nada más Y bueno Nos vemos en el próximo video Chau chau Cómo Oh It's all yours Got it ¡Gracias!